Espérate, te estoy grabando, te estoy grabando. Espérate, hola Rubí. No, venga, ven, 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 ven. Ven. Vengan, pues. Acá no podemos salir con la cámara, si no ya saben. Rubí. Hola, ya, Merly. Ya, Merly, no te vayas, men. Quien tiene la cámara, tú. Ya, Merly, yo me siga bendiciendo, amigo y amigo. Ay, adiós, ay, adiós. Pucha madre, nos pasamos, ¿ha tomado unos fotos? Solo quiero que, solo quiero que, su hermano. Rubí, a caballito. ¿Qué es el caballito? Solo quiero que cargarnos a mi sobrino, ¿y cuánto es mi sobrador? La pregúntale, pregúntale. Oye, ¿qué atorrantes somos? Oye, todos están hablando de Jesús y nosotros tomando una foto. Oye, nos pasamos, en serio. Sí. Nos pasamos. ¿Qué pasas? Sí. Ven acá. Ya vámonos, ven, vamos. Ya vámonos. Ya vení, por Dios. Ya vamos. ¿Qué le van a decir a mi mamá? Este... ¿Qué le diremos a tu mamá? Bueno, me hicimos encontrada y ya... El carro de Yamelin. El carro. ¿Qué le vas a pagar la foto? ¿Qué le vas a pagar la foto? No, no, señora. Muchas gracias. Lo que merece la foto. Me robé algunas palabras para el público. ¿Es una bruja? ¿Es una bruja? Es una brujería y siempre será así. Gracias. Tómalo una foto. Pé, tómalo una foto. Ya se bajó la batería, ya no quiere. Ya. Ya.